Muy bien, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Damián? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Damián? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás escuchando? Vayan más allá. Bueno, creo que Desde hace tiempo, en algún lugar, como todo el mundo, percibí la idea de que Latinoamérica es un solo país, una nación, la misma cultura, la misma lengua, la misma ideología religiosa, una variedad, una riqueza, una diversidad en cuanto a identidades y culturas. Prehispánicas, sí. Entonces, para mí, siempre he dicho que me siento un actor latinoamericano. Me preguntan dónde soy, soy latinoamericano. Nací en el norte, en México, pero puede haber nacido en el centro o en el sur. No tiene nada que ver con Chávez y también sí en esta idea de que siendo una gran nación, de verdad que seríamos poderosos y podríamos hacer mucho más por nosotros mismos. Creo en la globalidad en ese sentido. El concertista que toca, no sé, Tchaikovsky, Chopin, quien sea, lo puede hacer en China o lo puede hacer en un pueblecito del Perú. Y lo va a disfrutar la gente. Entonces, creo que el arte nos permite eso. Y yo, más que voltar hacia los Estados Unidos, que nada tiene que ver con todo lo anterior, con la ideología, con mis creencias, con mis convicciones, y con el punto de vista que tengo sobre la existencia, sí veo hacia el sur. Ayer me decía el maestro Casals, que estoy seguro que me quiere mucho, me decía, tú eres el actor mexicano que ha logrado lo que muchísimos anteriormente intentaron y no pudieron. Los grandes actores de teatro y de cine mexicanos, excluyendo, por supuesto, a Pedro Infante o a Cantinflas, que eso ya lo pienso yo, han entrado a Latinoamérica y han sido muy bien aceptados en Latinoamérica. Digo, para mis adentros, digo, sí, es que somos los mismos, yo soy latinoamericano. Por ahí me gusta mucho intentarlo en cualquier lugar, en cualquier región, pero sí, sobre todo en Latinoamérica, porque me siento de esta región. Bueno, una vez también le escuché decir a Carlos Monsiváis que el mexicano más importante del siglo XX no era Pancho Villa, no era Lázaro Cárdenas, no era Zapata, no era Octavio Paz, era Pedro Infante, ¿no? Porque decía, tiene una vigencia extraordinaria, su imagen está presente todo el tiempo, sus películas se dan en televisión todos los sábados, la gente lo tiene presente, ¿no? Y eso es interesante, me parece interesante como afirmación, porque claro, Pedro Infante era un producto del cine, era un animal cinematográfico, era una fotogenia, ¿no es cierto? Era una personalidad cultivada por el cine. Y el cine mexicano creó, no solamente a Pedro Infante, ¿no es cierto? Creó modelos de masculinidad, Pedro Remendariz, padre, o de ser mujer, ¿no? En ciertos modos de ser mujer, Dolores del Río, María Félix, o no sé, incluso modeló imágenes de roles familiares, ¿no? Los Soler, Sara García. Ahora mismo se está celebrando el centenario de Cantinflas y he visto que en México ha habido fiestas populares y demás. Hace poco vimos acá un documental sobre Tintán y su vigencia, y el mismo Monsivás decía, es el rigor de la improvisación, ¿no? Y es una definición muy cabal de esta personalidad. Es decir, el cine mexicano ha creado personalidades muy fuertes, actores muy fuertes, con estilos muy particulares y muy notorios. Yo te quería preguntar a ti, Damián, que tú encarnas para muchos esta imagen del cine mexicano, a través de las películas de Estrada y muchas otras, ¿cómo te defines en relación a esa tradición, a esos modelos? ¿Tú crees que son posibles aún? ¿Tú crees que tienen, más allá, por supuesto, del cariño que les puede tener el público, algún tipo de encarnación real ahora, en una época en que la industria, tal como existía en esa época, ya no existe, en el que la difusión masiva del cine en Latinoamérica, como acabas de decirlo, ya no es la misma, ¿no es cierto? El cine mexicano perdió sus mercados, hay una hegemonía norteamericana muy grande. Es decir, un actor como tú, que comienza su carrera fílmica en los años 80, ¿cómo se define, cómo se, cómo cuestiona o cómo se afilia a esa vieja tradición fílmica del cine mexicano? Bueno, primero, sabedor de que estamos viviendo absolutamente otras épocas, ¿no? Aquello era la posguerra, los mismos Estados Unidos producían cine en México, y ellos no podían porque estaban ocupados, como siempre, en sus guerras, ¿no? Las películas, por ejemplo, de Cantinflas, todas son de la Columbia, que es una, pues, una productora norteamericana. Eran, sí, otra época también respecto a la ideología.